Gracias José Luis. Y el décimo congreso de la UNIAC será un escenario para el debate cultural y social, pero sobre todo un espacio propositivo y aportador en función de Cuba. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC por sus siglas, como la historia cubana se forjó durante siglos en el crisol diverso del debate. Pero ¿cuáles serán esos temas que traen los más de 200 delegados a la cita de La Habana? Sobre ellos conversó la periodista Esther Lilian González con la musicóloga y presidenta de la UNIAC, Marta Bonet. Adelante Esther Lilian, te escuchamos. Sí, muchísimas gracias a ti en el estudio y efectivamente me encuentro en Villa Manuela, en la sede principal de la UNIAC aquí en La Habana, para conversar sobre los principales temas que debatirán los delegados, los más de 200 delegados a este décimo congreso de la UNIAC. Ha sido un proceso que se ha realizado durante estos cinco años, dando cumplimiento a los acuerdos de este congreso. Y para conocer un poco más sobre este proceso, sobre los temas que llevan los delegados, sobre lo que acontecerá hoy, primero de noviembre, y mañana, dos de noviembre, en el Palacio de Convenciones de La Habana, hemos llegado hasta aquí y conversamos entonces con Marta Bonet, quien es la presidenta de la UNIAC en nuestro país. Marta, ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cuáles han sido los principales planteamientos de los escritores y artistas que llevan a este décimo congreso? Bueno, buenos días Esthercita, encantada de estar acá contigo, a unas horas, unos minutos de comenzar nuestro décimo congreso. La convocatoria del décimo congreso se realizó justo el 30 de junio del año 2023 en el Consejo Nacional que celebramos en la Casa de las Américas. Y fue el 30 de junio justamente porque estábamos haciendo un homenaje a palabras a los intelectuales, a nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Desde que se lanzó la convocatoria hasta ahora, ha pasado más de un año, y durante este tiempo nuestra presidencia ha hecho una estrategia de trabajo, un plan de encuentros tal y como está establecido en nuestros estatutos y reglamentos que comenzaron por la conformación de la comisión organizadora que ha atendido todos los procesos del congreso, la comisión de atención al proceso eleccionario y una serie de encuentros muy importantes que se han tenido con toda la membresía de la Unión en el país. La Unión cuenta hoy con poco más de 8.000 miembros y a través de sus estructuras de base y acá en la sede nacional, pues hemos tenido la posibilidad de intercambiar, de dialogar y de escuchar a todos nuestros miembros. En ese sentido, o sea, nos hemos reunido con las filiales provinciales, con los comités provinciales de la UNIAC y acá en la sede nacional con las secciones. Con esto te quiero decir que nuestro congreso, nosotros vemos estas sesiones del congreso acá en La Habana, estos dos días, como una conclusión de todo un proceso de algo más de un año donde hemos podido intercambiar con toda nuestra membresía y a partir de esos planteamientos y de esas inquietudes y de esos aportes y de ese debate que hemos tenido con la membresía, pues hemos hecho, hemos articulado estos encuentros acá en las sesiones finales del congreso. Acá vamos a estar sesionando, bueno, por supuesto, un primer momento dentro de unos minutos en una sesión plenaria donde haremos un informe de rendición de cuentas del trabajo de la UNIAC durante estos cinco años. Es lo que corresponde, o sea, a la presidencia de la UNIAC. Ahí puede haber un importante momento. Me refiero, Martica, al cumplimiento de los acuerdos durante estos cinco años. ¿Cuáles han sido los acuerdos que se han cumplido y cuáles no? ¿Cuáles están en vías de solución? Me gustaría que conversara un poquito sobre este tema. A ver, el IX Congreso terminó con 68 acuerdos. En este minuto nosotros hemos llegado a este proceso conclusivo con 48 acuerdos cumplidos. Hay un solo acuerdo pendiente que está relacionado con una solicitud que han hecho nuestros miembros de la inauguración de un museo del teatro. y el resto de los acuerdos están en avance. ¿Por qué le hemos puesto en avance y no en proceso? Porque hay, de esos acuerdos, hay muchos en los que hemos trabajado muchísimo, que hay resultados concretos, pero realmente no podemos decir que el acuerdo está cumplido. En ese sentido, por ejemplo, están los procesos de formación en la enseñanza artística y en la enseñanza general, que se ha avanzado mucho. En este minuto ya está aprobada la cátedra de ION para el próximo curso escolar, que era una demanda de nuestros miembros. Está aprobada también, o sea, está en proceso la conformación de la enseñanza, de la dirección de actores. Y por eso te decía que hay muchos de los planteamientos y de los acuerdos que nosotros lo hemos puesto en la categoría de avance. Y en caso del museo del teatro, bueno, se comprende que en este minuto la situación económica financiera que está viviendo nuestro país es importante que nosotros nos centremos en la restauración y el rescate de toda esa inmensa gama de museos que tiene el país que necesitan un proceso de restauración, un proceso de inversión, de preservación de sus colecciones y podamos entonces en un momento futuro poder llevar a cabo la construcción de un museo del teatro que bien se lo merece, pero en las condiciones en que estamos es preferible priorizar. Cuando hay estas situaciones económicas financieras en el país nos tiene que tener muy claro dónde invierte el presupuesto que el país asigna. Entonces, en ese sentido hemos trabajado mucho con el sistema institucional del Ministerio de Cultura para poder dar respuesta a todos estos planteamientos de acuerdo. Por supuesto, la plataforma que saldrá de los acuerdos del décimo Congreso estará incluido en todos estos acuerdos que todavía están en avance que seguiremos trabajando durante los próximos cinco años. Acá vamos a sesionar primero en sesión plenaria como te decía que es el informe de rendición de cuenta a los delegados del Congreso y posteriormente en la sesión de la tarde vamos a trabajar por comisiones. ¿Quiénes son las comisiones? Las asociaciones. La trabajará la comisión de la Asociación de Músicos, de la Asociación de Escritores, de la Asociación de Artistas de la Plástica, la Asociación del Cine, Radio y la Televisión y la Asociación de las Artes Escénicas. ¿Y para mañana sábado? Para mañana sábado tendremos entonces en sesión plenaria el informe y el debate en plenario. Este informe va a estar dedicado a cómo llegamos al Congreso y inmersos en este proceso en que estamos todos viviendo en defensa de los valores identitarios de nuestra nación y cómo el movimiento artístico va a enfrentar el proceso de colonización cultural que hoy están agresivos en contra de nuestro país principalmente a través del movimiento artístico cubano. A través de la vanguardia intelectual cubana hay una fuerza importante que forma parte de todos los procesos de bloqueo de toda la agresión imperial que hay sobre Cuba pero están tratando de penetrar sobre todo el movimiento artístico porque por supuesto el enemigo sabe que la cultura los artistas intelectuales cubanos revolucionarios siempre han acompañado a la revolución durante todos estos años. Para eso Fidel creó la unión y por supuesto por ahí tratan de penetrar. Por tanto mañana en la sesión plenaria vamos a tener un debate que nosotros esperamos que a partir del informe que vamos a presentar sea una provocación para que nuestra vanguardia artística pueda dialogar debatir hacer proposiciones de cómo a través de nuestra vocación de servicio vamos a los cinco años próximos vamos a trabajar mucho más en la defensa de nuestra identidad nacional y por supuesto en la defensa de la nación desde el barrio desde la cultura más autóctona desde las raíces más profundas de nuestra nación. Te propongo una pausa para continuar luego nuestro diálogo desde aquí desde Villa Manuela y entonces tendremos entonces en el segundo momento una conversación sobre la función social del arte cómo viran los escritores y artistas cubanos esa función estética y ética del arte y cuáles son los principales planteamientos que llegan a este décimo congreso de la UNIAC vamos a una pausa continúe usted con la sintonía